¡Pesgadito! ¡Pesgadito! ¡Ah! ¡Uff! ¡Esto sí es vivo! ¡Je, je, je, hey! ¡Yo creo que por aquí! ¡Oh, no! ¿Puedo jugar con Teddy? ¡No, vete ya! ¡Porfis! ¡No! ¡Que sí! ¡Que te vayas! ¡Papi, papi! ¡Ese hombre no me deja jugar con Teddy! ¡Tú ven aquí! Tan 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 tan... ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh! ¡Ehm! ¡El Teddy! ¡Je, je, jaja! ¡Je, je, ja! ¡Vamos! Je, 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 ja! ¡Je, je, je, pedazo de... ¡Gracias, papi! Ok, y ahora, dame el oso. Eso es, dame el oso. Bien. ¡Papá! ¿Qué es? Mira lo que encontré. ¿Atrapas? Una, dos, tres. Yo te lanzo y luego tú me lanzas a mí. Sí. Ok. Una, dos, tres. Bien, otra vez. Una, dos, tres. Ven, Teddy, vámonos de aquí. Mincesa, ¿qué sucede? ¡Quiero a este Teddy! ¡Hola! ¿Qué le traigo? Déjeme ver... Este. Por favor. Ok. ¿Y Teddy? ¿Y Teddy? Igual para él. Ok. Gracias. Oh, llame. Porfis? No. ¡Porfis! No. ¡Daddy! ¿Me das una papa? ¡Mi princesa! ¡Mi princesa! ¡Oh, por Dios! Esperen. ¡Novecientos once! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Es una emergencia! ¡Ya vienen para... ¡Oh! ¡Oh! ¡Teddy! ¡Oh! ¡No! ¡Alto! ¡Vuelvan! ¡Fuera del camino! ¡Devuélvelo! ¡Devuélvelo! ¡Devuélveme a mi... ¡Eh! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Jeje! ¡Oye! ¡Oye! ¡Yo te tengo! ¡Fallaste! Ha, 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 ha. ¡Eddi! ¡Princessa! ¿A casa? De acuerdo. Bien. No más vacaciones para nosotros, Teddy. ¡No! ¡No! ¡Ahora debo conseguir otra! Centro jardinero Ya llegamos Bien Nueva pala ¿En dónde está? Oh, veamos A ver ¡Muy linda! ¡Ay, pero qué ridículo! ¿Y qué tal? ¡Oh! Pues tal vez ¡Eso! ¡Ay, no! ¿Eh? ¡Ugh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Una competencia? ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! Le gustaría inscribirse y ganar esa hermosa pala ¡Oh! Le mostraré su jardín ¡Ah! Aquí están nuestros campeones ¡Hola! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Es lo que haces! Centro de jardinería. Hola de nuevo. Hola, señor. Hola. Solo ignóralo. Eso es todo. Bien. 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 Bienvenida, Su Majestad. Hola. Nuestro primer competidor. ¡Qué lindo! ¿Y esto te tardó mucho? Y aquí están nuestros campeones del año pasado. Sí, ya veo. Qué lindo. Uno pensaría que las futuras generaciones respetarían nuestros estilos tradicionales. Oye, ya, tú, para. Hola, ¿cómo se encuentra el día de hoy, su majestad? Yo creo que mi jardín es el mejor, ¿no cree usted? No, 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 no. Su majestad. Es un honor conocerla. Su... Su majestad. ¡Qué divertido! Oh, sí, gracias, gracias. Oh, regreso aquí. Oh, qué divino. Su majestad. Oh, qué lindo. Oh, no. Y el ganador es... Mister... Oh, Bean. Mister Bean. Oh, sí. No lo puedo creer. Mira lo que yo gané. Oh, con esto bastará. Ay, adelante, pues. Oh... Oh, nooo. Oh, nooo. Noooo. ¡Gracias!